El último adiós al compañero Largacha El último adiós al periodista Y buen hombre, el periodista Largacha Todas las medidas de seguridad Ahí ya la persona del cementerio de traje azul Lo que hace es desinfectar Porque desgraciadamente nuestro amigo murió de COVID-19 A los sepultureros Y así se le da el último adiós a nuestro amigo periodista Largacha Ahí van desinfectados también a los sepultureros La esposa de Largacha ahí Acompañándolo Un triste dios a Compañero Largacha Este es Silo de Silitev de Palomino Otero En el entierro del periodista Largacha Como había dicho Servio en el grupo Solamente dos personas pueden acompañarlo Y aquí viene pues su esposa Culminando El entierro De él El periodista Largacha Muy triste que no se puede acompañar A los seres más queridos A los amigos más queridos Pero esta pandemia nos tiene así Estamos en el cementerio de San José de Siloé En este entierro De nuestro compañero Gracias.